Gente, les vamos a mostrar a ustedes ahora lo que fue la casa donde vivió el expresidente dominicano Horacio Vázquez en Tamboril, Santiago, República Dominicana. Aquí hay un busto de Eugenio María de Agosto, se están haciendo unas reparaciones que por lo que veo son Villaban Reserva. Ya les mostramos en un momento lo que fue la casa natalicia, no natalicia, pero donde vivió un tiempo Joaquín Balaguer. Entonces ahora les estamos mostrando la de Horacio Vázquez, Centro Cultural y Museo Horacio Vázquez, no va a ser una cosa muy grande, pero más o menos. Tiene un tamaño, ustedes ya pueden apreciar, o sea que en este lugar vivió el expresidente dominicano Horacio Vázquez, que fue el presidente que tuvimos antes de Trujillo. Por Vázquez tratar de coger dos años más en el poder y todavía después que cogió dos años quería seguir más tiempo, vino Trujillo. Y entonces vino esta dictadura de más de 30 años de oprobio para el pueblo dominicano. Bueno, esta es la casa que era de Horacio Vázquez y ahora va a ser un museo muy pronto.